El pasado 12 de junio se conmemoró a nivel internacional el Día en Contra del Trabajo Infantil. En Sonzón se realizaron varias actividades con el fin de mitigar este delito. No obstante, desde la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio se destaca que en Sonzón las cifras de trabajo infantil son bajas. Además, se realizaron varias actividades en busca de crear conciencia sobre el delito que afecta a la niñez. Donde desde la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio de Sonzón se concientizó a toda la comunidad sonsoneña. Donde en acompañamiento con la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, la de Turismo. Se hizo un recorrido por la carrera séptima y la sexta donde entregamos una información a todas las personas. Donde les informamos acerca de la explotación del trabajo infantil, de la explotación de niños, la comercialización, entre otros factores. Ya que el trabajo infantil nos puede dejar como consecuencia la falta de educación, la falta de oportunidades, entre otros. Por eso se conmemoró y desde la Administración Municipal se tuvo pues como esta oportunidad para poderlo socializar con todas las personas. Según algunas entidades de orden mundial, a raíz de la pandemia por COVID-19, es altamente probable que las cifras de trabajo infantil aumenten en todo el mundo. De ahí la importancia de crear conciencia sobre este delito en el municipio. Desde la Mesa de Infancia y Adolescencia se ha venido trabajando desde el 2018 este tema, donde tenemos unos índices bajitos del trabajo infantil. No se ven pues muchos jóvenes trabajando y los jóvenes que se ven realizando actividades no son las actividades pues como peligrosas a su edad. Y tienen su respectivo, digamos, permiso desde la oficina de trabajo. Los jóvenes que trabajan son aproximadamente de 17 años, ya casi pues para cumplir la mayoría de edad. Y se observa pues pocos jóvenes trabajando en diferentes oficios. Niños no se han pues como visto así, aunque hay que dejar pues claro que el trabajo infantil es digamos una cosa. Y la colaboración en nuestras casas es otra, es muy diferente, usted explotar un niño, ponerle trabajos como de maquinaria pesada, trabajos de alturas, entre otros, a una colaboración en la casa, como en los quehaceres o tan simple como en organizar digamos su cuarto. Finalmente se invita a quienes tengan conocimiento de explotación infantil a través de trabajos forzados de algún menor en Sonzón. Acercarse al centro de convivencia donde ya se tiene la ruta establecida para este tipo de casos.